Comisionado, ¿cómo recibió esa expresión de su subsecretaria de Seguridad? Mire, que sigue siendo la subsecretaria de Seguridad, la doctora Yulisa Vianueva. Usted pudiera decir, pero ¿por qué Renato me pregunta esas cosas? Porque la lógica me dice que en un estado de derecho con todo y sus imperfecciones, a usted lo acompaña una subsecretaria de Seguridad que le pronostica dos, tres meses en el cargo, que luego le va a pasar lo mismo de Ramón Sabillón. ¿Cómo se siente al escuchar esas expresiones o proyecciones de su segunda al mando en la Secretaría de Seguridad? Bueno, la doctora Yulisa Vianueva es una persona muy capacitada, es una persona muy reconocida, es una persona muy valiente. Yulisa Vianueva es una institución en Honduras. Y por todo lo que ha hecho a través del tiempo aún, poniendo en riesgo su vida, por lo tanto tiene todos nuestros reconocimientos. Sabemos que es una científica, sabemos que es una patóloga, ha aportado muy buenas cosas en la gestión de mi general Sabillón. Y afortunadamente nosotros la vamos a tener también como parte de nuestro equipo, como una al frente de una subsecretaría. Por lo tanto, confiamos y creemos que va a seguir aportando desde la perspectiva científica todos sus conocimientos que ella maneja para el beneficio de la sociedad hondureña.